¡Vamos! 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 ¡Aquí queda bailar! ¡Vamos! Con tu corazón Trato de agarrar mi corazón y aquí me cedan Y los tus ojos me llaman en el cielo Marqueándome de tu patito No soy oficina en los renoces M différents no pueden venir a subir Y los tus ojos me llaman en el cielo Y a los tus ojos me llaman en el cielo Tienes tu vitalidad Y los tus ojos me llaman en el cielo Miró que ya sea escuchar Ya correcto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!